Si por otro lado el Foro Nacional de Salud reaccionó ante el incremento de la violencia y a la vez pide exigir cuentas a todos los actores responsables. La violencia es un fenómeno multicausal que sacude hoy a El Salvador a consecuencia de jamás haber tratado los efectos sociales de la guerra civil y la exclusión social. Así reacciona el Foro Nacional de la Salud ante el incremento de las estadísticas delincuenciales en los últimos días. Consideramos que el país debe de hacer un abordaje serio y responsable del tema de la seguridad. Debe de tener a su base un análisis científico, debe de tener como rumbo el futuro del país y debe de despojarse de agendas y de pasiones partidarias. El nivel de la delincuencia en nuestro país es provocada por otros intereses y no precisamente por simplemente un hecho de maras. Pero también el Foro asegura que en el problema del combate y soluciones integrales a la violencia no debe verse solamente hacia el Ejecutivo. De manera integral, tanto el órgano ejecutivo como el sistema judicial y la misma Asamblea Legislativa juegan un papel determinante y por eso decimos gobernantes y gobernados. El tema de la inseguridad tiene que ver también con la administración de justicia definitivamente. Esta organización social también considera que el tratamiento dado por los medios de difusión al problema de la violencia, el enfoque de las noticias que se presentan y la programación ofrecida en las parrillas de los canales de televisión, también son un elemento de estudio necesario para combatir las condiciones de inseguridad en las que vivimos los salvadoreños. ¡Gracias!